Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando me estés viendo, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche. Bienvenidos a mi canal, las cosas de Iri, yo soy Iri o Irene, como prefiráis, y os dejaré por aquí, creo que es mi otro canal, o por este lado, no sé qué lado es ahora. Bueno, uno de estos lados, mi otro canal de fotografía, diseño, marketing, música y todo esto que yo hago a nivel profesional, por si queréis pasaros por allí. Bien, muchas gracias a toda la gente nueva que os estáis uniendo, esto sigue creciendo, muy poco a poco, pero sigue creciendo, y gracias a todos los que seguís ahí, y los que me veis siempre o casi siempre, cada vez que subo un vídeo. Así que, muchas gracias, besos para vosotros, si os quiere. Bien, como habéis visto en el título, vengo de nuevo con un haul de Aliexpress, hace nada subí otro, que era un mega haul enorme, hoy voy a hacer uno un poquito más pequeño. Y decir que, bueno, que estoy grabando aquí, no por nada, sino por vaga, porque no me apetecía montar todo el set de grabación en el sitio donde suelo grabar, y por hacerlo más rápido, porque tengo un mogollón de cosas que hacer hoy, digo, pues, lo grabo ya, y aquí mismo. Así que, espero que se oiga bien, que se vea bien, porque estoy con el móvil, normalmente no grabo con el móvil, grabo con cámara, pero bueno, a ver qué tal, yo creo que bien. Si me veis mirar un poco para donde no toca, pues es porque, como no estoy acostumbrado a grabar así, pues eso. Así que nada, voy al lío, no puedo deciros los precios hoy, porque no tengo, bueno, estoy grabando con el móvil, como os he dicho, y tengo ahí los precios, entonces no lo puedo mirar. Pero luego, cuando edite, pues iré poniendo por aquí, como hice la otra vez, una foto del producto, y si acaso os pondré el precio, ¿vale? Así que nada, vamos a ello, que si no, esto se hace eterno. Voy a empezar por esta pulsera. No sé si tiene puesto esto, el efecto espejo, y lo vais a leer al revés, pero bueno, pone photography, venía sin esto, esto se lo he añadido yo, ¿vale? La clave de sol, pero venía con la camarita, ahí la veis, muy chula la verdad, no sé si esto va a enfocar. Y bueno, es tal que así, y la verdad es que queda súper bonita, tal cual me llegó, me la puse, la calidad de las cuerdas es bastante buena, es suavita, de hecho la he mojado, y no se ha estropeado, ¿vale? Me he duchado con ella, pero me la tuve que quitar, porque tengo que arreglar esta cosa de aquí, ¿vale? Los picos, estos, porque cuando la tengo puesta en la muñeca, me hace heridas, no se va a ver, pero me hace unas heridas, ahí se me clava, va haciendo roce, 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 y se me clavan. Entonces tengo que inventarme algo, no sé muy bien el qué, si alguno de los que me estáis viendo, si os ocurre, dejadme en comentarios, porque me vendría genial. No sé qué le voy a poner, no sé qué le voy a poner en los, es en la parte de abajo, ¿vale? La pulsera es así, es en los picos estos de abajo, que no sé por qué, pues eso, me van haciendo roce, y se me clava y me hace daño. Ya sabéis, os dejo por aquí la foto y el precio. ¿Qué más? Me compré por primera vez en años y años y años, me dio por buscar bragas, bragas sexys, bragas sexys, tal cual, para unas fotos que quiero hacer y unas cosas y tal, y dije voy a buscar bragas más bonitas de lo habitual, porque yo suelo usar de las de tipo 1, que son súper cómodas, para todo, para hacer deporte, para caminar, para el día a día, para todo. Entonces suelo usar de esas, de tipo marca 1, que yo les llamo. Pero bueno, buscando en Aliexpress, pues encontré alguna cosilla, me medí para pedir la talla correcta, me fijé en las medidas del vendedor, y son estas, tal que así, no sé si me podéis ver a través de él. Bueno, son totalmente transparentes, ya lo veis, y la parte esta, pues tiene esta pequeña zona que no es transparente, evidentemente. Y nada, estas que veis aquí, que son de este tamaño, o sea que tampoco son tan grandiosas, son una 3XL, o sea que imaginaros, es que el tallaje chino es horriblemente pequeño. Entonces estas son una 3XL, que luego la veis y decís, es una 3XL por mis... pues eso. ¿Y qué me pasó con esta, con esta braga? Pues que me vino con agujeros, en la, o sea, esta parte de aquí, la, está unida a la parte de abajo con la parte de arriba, en una especie de costura. Pues en esa costura, eh, está llena de, pero literal, eh, de agujeritos, ahora no encontraré ninguno, pero mirad, ¿veis? ¿Qué puedo mirar por ahí? Bueno, pues tiene alrededor de toda la costura, varios agujeritos. Le puse una reclamación al vendedor, le envié fotos, y no tuve problema, ¿vale? Me devolvieron el dinero, y hasta ahí, aquí están. Las intentaré arreglar y usar, que no puedo, pues las tendré de adorno. No, pues otra cosa. Ya sabéis, os dejo por aquí el precio. ¿Qué más? Eh, buscando, bueno, eh, antes de hacer la compra en Primor, que ya tenéis el vídeo subido del haul, lo tenéis en el canal. También si puedo, si me acuerdo, lo dejaré por aquí. Eh, antes de hacer ese, de hacer esa compra, estuve buscando CC Creams, ¿vale? Para, para tener algo para ponerme en la cara a diario, y que no fuera maquillaje, que no fuera denso y tal. Yo había estado siempre usando la BB Cream de Garnier, y, y me he cansado. Me he cansado, hace mucho tiempo que no me la compro, las que tengo las voy a tener que tirar, porque ya no las uso. Entonces dije, vamos a probar con la CC Cream, que es la, la superior, ¿no? Para, para mujeres de más edad, por así decirlo. Yo ya me hago mayor, y, y tengo que comprarme una mejor. Entonces, rebuscando por Aliexpress, encontré esto. ¿Qué veis aquí? ¿Vale? Ahí tenéis una, un pequeño adelanto. Viene todo absolutamente en chino. ¿Vale? O sea que, pfff. Ni papa, de lo que pone. Pero bueno, básicamente, el producto que lo estaréis viendo por aquí, por pantalla, pues son, es un maquillaje que viene con una esponja. Dentro, bueno, la cajita es tal que así, tal que así. Solo había dos tonos, el tono 01 y tono 02, si no me equivoco. Este es el 02. Que tengo que revisar si pedí el 02 o el 01, porque yo me cogí el más claro, había claro y oscuro, solo había dos tonos. Yo creo que sí, que es el correcto, pero bueno. Y esto viene tal que así. ¿Vale? No sé si lo estaréis apreciando. Y viene con la esponjita esta que estáis viendo en la foto. A ver si la puedo sacar. Esto se supone que se moja aquí, porque esto es blandito, ¿vale? Se moja aquí, esto se empapa y tú te lo pones por la cara. No lo voy a probar ahora, no voy a meter la zarpa, porque quiero probarlo bien en un maquillaje o algo. Entonces, si queréis que haga un maquillaje con esto, porque no sé siquiera si he acertado en el tono, me lo dejáis en comentarios y un día pues hago un vídeo solo probando esta cosa. A ver qué tal. Se llama, bueno, el packaging es chulísimo, es muy bonito. Todo hay que decirlo. Esto, la de esta viene en una bolsita así. La de esta. La esponja. Viene en una bolsita así. Tal que así. Y viene todo pues en la caja que os he enseñado. Como veis, pues eso, esto viene así y azá dentro de la caja. Y está muy bien de precio, creo que eran dos euros y poco. Ya lo estaréis viendo por pantalla, así que lo probaré. Si da buenos resultados, en Aliexpress ponían que era una santa maravilla, que tapaba todas las imperfecciones, que bla, bla, bla. Pero bueno, habrá que verlo. Yo, de momento, bueno, aquí la tengo por dos euros, creo que me costó dos euros, veintinueve, una cosa así. Creo que merece la pena probarlo, a ver si va bien. Que dicen que la cosmética china suele ser buena. Ya veremos. ¿Qué más? Cogí, bueno, vi unas camisetas que en realidad me gustaron para mí. Pero yo comprar camisetas en Aliexpress para mí no me acabo de fiar. Primero por el tallaje y segundo por la textura de la camiseta. Entonces había una que me enamoré del dibujito. Y me encantó. Y dije, bueno, pues voy a pedírsela a mi sobrina, que seguro que le gusta. Mi sobrina tiene cuatro años y es una camiseta ideal. La camiseta esta que así, cuando lo veáis, os vais a enamorar. Me costó cuatro euros y poco, ¿vale? Y decir que la textura es increíble, súper suave. Me ha encantado si la encuentro en la misma tienda, porque sabré que es la misma textura. En la misma tienda para adulto, posiblemente me la coja sin la palabra boge que vais a ver arriba, ¿vale? Yo la quiero sin la palabra que también está. Pero esta se la coge la niña y de niño solo estaba con la palabra boge. Que es esta de aquí. Mirad, qué maravilla. O sea, es que el dibujo es, pero vamos, una pasada, ¿eh? Está muy lograda. Y bueno, la camiseta esta que así, se la cogí para cinco años pensando que iba a ser pequeña. Y creo que le va a ir un poco grande. Pero bueno, así la tiene también para el verano que viene, si le va muy grande. Y si no, que la use de vestido, oiga, con un cinturón. Pero es que la camiseta, ya veis el dibujo, es que es una pasada, me encanta. Yo necesito una para mí con este dibujo, porque es que de verdad que merece la pena. Y es que es una textura, es súper suave, no transparenta un poco a la vista, pero luego cuando la tienes puesta no, ¿veis? Así que, y es súper suave la tienda, me gusta. Si la encuentro, para mí, caerá un día de este. ¿Qué más? Compré una, bueno, vi navegando por, por, por Aliexpress. Encontré esta cinta, que veis aquí, que es una cinta de doble cara, pero de silicona. La cogí para probar, porque en realidad es cara, o sea, esta la vendían por metros, y conforme más metros cogías, pues más cara, evidentemente. Como veis, viene muy poquita, me costó dos euros y pico. Ahora, esto en teoría se puede reutilizar, o sea, lo puedes usar, luego despegar, lavarlo, vuelve a pegar, o sea, y es, y es, no sé si lo vais a poder, ¿veis? Es de silicona, entonces es de doble cara, le quitas el plástico que tiene encima, y una cinta de doble cara, pero es de silicona, que es como un poco más elástica. Y lo que os digo, se puede quitar, poner, y voy a lavar y volver a utilizar. La probaremos, no lo sé. La tengo metida en esta bolsa del Ikea, porque los laterales pegan, o sea, se le pega toda la mierda. Así que la tengo aquí metida para que no se estropee en una bolsita del Ikea, de estas de cierre hermético. ¿Qué más? Bueno, os voy a poner por aquí dos cosas que no me han llegado todavía, dos o tres cosas que no me han llegado todavía. Unos son unos avalorios de letras, que son estos de aquí, ¿vale? Además son como estos, en color plata, que es para eso, para hacer pulseras. Que me he abierto, por cierto, una nueva cuenta en Instagram, que es lascosasdiri-handmade, o handmade, como queráis decirlo. Que ahí voy a subir todas las manualidades que haga, tanto con corochet, como con eso, en bisutería, o todo lo que haga, ¿vale? Lo voy a subir allí por si queréis seguirme. Entonces, he cogido esas cuentas o esos avalorios de letras para hacer pulseras de estas. Y también estaréis viendo unos, una especie de grapas, no sé cómo se llamaría, para poner en el techo del coche por dentro. Lo estaréis viendo por aquí, ¿vale? Que tampoco me ha llegado todavía, pero no quería esperar ya más para ver el vídeo, porque si no, pues es lo que hay. Y luego, uno de los anillos que os enseñé en el haul anterior, que dije que me iba a comprar otro, me he cogido otro en color verde. Lo tengo en azul, y me lo he cogido en color verde, que también me tiene que llegar. Pero bueno, es exactamente igual que los que os enseñé. Pues esto, ya está. Aquí habéis visto lo que no me ha llegado. Y ahora, ¿qué más cosas? Más cosas. Me pedí también estas pinzitas. Mini pinzas. Creo que vienen 100, si no me equivoco. 100 pinzas. Estaréis viendo por aquí el precio, son pinzitas pequeñas. Y es porque voy a hacer en casa, tanto en la habitación donde grabo, como aquí en el salón, voy a hacer hileras de fotografía, que les digo yo. O sea, voy a crear un hilo así, colgado en la pared, enganchado en la pared, y luego voy a colgar las fotos con las pinzitas. ¿Vale? Porque como tengo una Polaroid, que en mi otro canal podéis ver un vídeo sobre ella, pues todas las fotos esas que saque instantáneas, o las pocas que imprima, porque a veces imprimo fotos, pues las iré colgando en estas hileras que voy a hacer en la pared. ¿Vale? Y usaré estas pinzas. ¿Qué son más baratas? Pues las podría haber comprado en Teddy o en los chinos, pero es que son más baratas en Aliexpress. Vienen más cantidad y sale mejor de precio. ¿Qué más? Más bragas. Ví, creo que fue en el canal de Mimaire, o Mimeiro, no sé cómo se pronuncia, Mimaire, que usaba, creo que eran compresas reutilizables, ¿vale? O orgánicas o no sé qué. Y buscando eso en Aliexpress encontré estas bragas, que son las bragas menstruales. También están en Amazon, ¿vale? Lo que pasa es que en Amazon son un pelín más caras. Y son unas bragas que en teoría tú te las pones cuando tienes la regla, cuando tienes la menstruación, y absorben lo que es la regla. A ver, yo las he recibido, parecen buenas, también me tuve que tomar las medidas para coger la talla correcta. Tienen buena percepción, buen aspecto así de entrada, ¿vale? Son estas de aquí. Me cogí dos para probar, porque vale cada una, no sé, dos euros así. Me cogí dos, ¿vale? Unas moradas y unas negras. Esto no creo que sirva para las reglas, los momentos de regla abundantes, ¿vale? Ni de coña. Pero para esos días previos o posteriores, que a veces podemos manchar y tal, pues no viene mal llevarlas puestas cuando estás por ahí, para no mancharte. Yo he visto vídeos y tal, y con pruebas, y no traspasas. Esto lleva como dentro como una especie de plastiquito o algo así, cuando lo tocas. Pero bueno, las probaré y os diré, a ver qué tal este invento de, que le llaman las bragas menstruales. Podéis buscarlas tal cual en AliExpress o en Amazon. De hecho, os dejo en la cajita de información mi enlace a Amazon, que tengo algunas puestas en mi tienda, por si queréis echarles un ojo, ¿vale? Las bragas menstruales. Y ya para acabar, para acabar, que son dos cosas. Necesitaba un bolso. El bolso que yo uso habitualmente se me ha roto. Lo tengo hace mucho tiempo, me lo compré en Primar, me costó 10 euros, no le puedes pedir peras al almohadro, al final se rompen. Así que rebuscadlo en AliExpress, porque como todas las tiendas han estado cerradas hasta hace poco y yo necesitaba bolso, pues me tiré a AliExpress a probar. A ver qué tal. Además, al final me cogí dos bolsos porque es que me costaron, no sé si fueron 5 euros cada uno. O sea, por el precio del que tengo, me he cogido dos. Y ya me han llegado y quiero enseñaroslo para que veáis. Os voy a dejar por aquí la foto y el precio exacto de cada uno, ¿vale? Y así, pues, lo podéis echar un ojillo. Estoy encantada con los dos. O sea, este es uno. ¿Vale? Esta que así. Viene con el asa esta. Tiene bolsillo detrás. Luego tiene dos bolsillos laterales de estos así. Y bueno, tiene uno aquí, dos, tres bolsillos frontales, un de esto para enganchar, lo que tú quieras. Y por dentro tiene una cremallera, ya sabes, la típica cremallera en la parte de atrás. Y es que está muy bien, la verdad. Por el precio que tiene, es igual que el que tengo, que me lo compré en el primar. Es de tacto. Y encantada, la verdad. Os lo dejo, os dejo el precio. Y si puedo, como en el anterior, os dejaré los enlaces a todo. Para que vayáis a echarles un vistazo. ¿Vale? Este sería uno. Que este no es el que voy a estrenar. Voy a estrenar el otro primero. Y este me lo voy a guardar. Pues para cuando el otro se me ropa. O lo que sea. O si algún día me apetece cambiar de bolso. No suelo cambiar de bolso, siempre uso el mismo. Pero bueno, ahí lo tengo. Se me rompe el otro. Pues, tengo este. Y el otro, que es este de aquí, es el que más me gusta. Es este. Y es, es súper suave. Aunque parece que son de la misma tela que los dos en tarea. No, no, no. Es súper suave. Y es una pasada. Y bueno, es tal que así por fuera. Tiene un bolsillo con cremallera en un lado. Bolsillo con cremallera en el otro. Aquí adelante tiene uno, dos y tres bolsillos. ¿Vale? Muy, muy chulo. Y luego, dentro. A ver si lo podéis apreciar. Dentro tiene una división. Con un bolsillo en el centro. Aquí caben cosas. Aquí más cosas. Y aquí otro bolsillo. Y en la parte de atrás, pues el típico bolsillo. Que viene ya en todos los bolsos de este tipo. ¿Vale? Y es tal que así. Ya veis, es grandecito. Es decir, está muy bien. Por el precio que tiene. Creo que se nota que es plasticoso, evidentemente. No va a ser un bolso de una cualita de esto. Pero para lo que yo lo uso para diario. Yo creo que está muy bien. Además es acochadito. Me gusta mucho. Pues eso. Y ya está. Hasta aquí el haul de Aliexpress. Espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios. Lo que queráis. O sea, en los comentarios lo que queráis. Si os ha gustado el vídeo, edito arriba. Si no, edito abajo. No pasa nada. Y como siempre os digo. Nos vemos en un próximo vídeo. Lo que ha gustado. Gracias por ver el video.